Música Esta noche juega Cruz Azul contra Chivas Chivas contra Cruz Azul en Guadalajara Nosotros estamos en el Buffalo Wild Wheels De Paso de la Reforma A donde cordialmente se les invitó en el transcurso de la semana Así que si no vinieron es porque no quisieron Bueno aquí vamos a ver el partido Con la banda que nos hizo El favor, la cortesía Y tuvo la amabilidad de venir Vamos a echar chela Alitas, hamburguesas Y fútbol Por cierto La vergüenza del último video Estaba diseñado No les mientan Era actuado Vivian por ahí Vean el video se los pongo aquí, quedó bastante simpático Creo Música ¿Qué pasó mi chavo? No tuvieron a venir nadie Yo invité a 10 ¿A 10? Yo a 5 más o menos Pero Invitaron al primo El primo del primo del amigo Y pues vean nomás Se llenó Se llenó Y no más gente aquí que a la azteca Y no más gente aquí que a la azteca ¡Gol! ¡Cabecicrack! ¡Gol! ¡Lo hizo gente! ¡Cabecicrack! ¡Azul! 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 ¡Cabecicrack! ¡Vamos! La fueron tejiendo Tocó Cabecicrack para Santiago Santiago se la regresó La defensa de Chivas La neta Super tibia Cabecita Recortó a la derecha Cruzada Y a la bolsa A guardar señores 0-1 Lo gana la máquina Van a revisarlo en el bar Puta No sé ni qué están revisando Falta Falta Igual y lo festejamos doble ¿Eh? Lo va a marcar como vol ¿Estás de acuerdo? No No tiene por qué anularlo ¡Vol! 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 ¡Ay! ¡Cómo les gusta hacerla de emoción ¡Carajo! ¡Vol! la que se perdió un cabecilloso el mejor defensa que pudimos tener no se como falló un cabecilloso yo no se como falló esa cabecista es defensa es defensa es defensa yo lo que esperaba es me van a hacer así no siempre robando las chivas siempre robando no voy a quitar el bar porque es obvio que no eh al pie derecho al pie derecho pero le peguen el otro no ve pero lo va a pitar a huevo lo va a pitar a huevo podrá hacer lo que sea pero lo va a pitar a huevo no les dije que lo iba a pitar les dije que lo iba a pitar se les avisó chavos no digan que no se les dijo no nos lo festejó el chiv hermano eh ni modo yo creo que penal bastante dudoso pero si lo toca o sea yo les dije acá que lo iba a pitar y pues lo pitó no se quiso complicar y bueno uno uno esta sabroso en el juego en la semana fue cumpleaños de fairway le pedimos y le damos pastel vale esta confabulado bien mi portero mi capitán mi jose de jesús para que lo sigan reventando te buscaba a ti de hecho te buscaba de mierda mira tu pendejo salio a cachor palomas tu pinche portero imbécil hay portero hay portero le estan haciendo falta le estan haciendo falta es obvio salio a cachor palomas el wey que decías de mi portero mi capitán velo bien velo bien manita papá corner listo tranquilo hace un tiro de trámite jaja no le das una buena jajaja eso es el dreta en la escuadra lo dijo la circuito lo dijo lo dijo el dreta en la escuadra lo dijo el dreta lo dijo la circuito lo gana 2-1 el azul nunca falla mi serpentán nunca falla mi serpentán nunca falla mi serpentán azul 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 el cruz azul cuando quiere atacar juega muy bien pero cuando mete gol y defiende es la maldita maldición de siempre la maldita maldición eso no ya tiene mucho juego ya están todos indicados conocidos que ataquen que ataquen y les va a dar mas cuerpo ganamos 3-1 falta un gol no 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 segundo tiempo hermanos segundo tiempo no 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 naranjas dulces brother ¡Azul! 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 Dios, sol celeste, es un sentimiento de memoria. ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! Dios, sol celeste, es un sentimiento que no morirá. Callado el reventador. ¡Pinche conmigo! ¡No mames! ¡Olé, olé, 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 olé. ¡Mi portero! ¡Mi capitán! ¡Mi José! ¡A presión! ¡Metear las manos! ¡A presión! ¡Metear las manos! ¡Venga, corona! 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 ¡Venga, corona ¡Olé, olé, olé! ¡Cada día me quiero más! ¡Yo soy celeste! ¡Es el cimiento de la moneda! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! Señoras y señores, muchachos y muchachas, ha ganado la máquina celeste y podemos ir en paz. ¡Al sur! ¡Al sur! ¡Al sur! ¡Al sur! ¿Qué pasó, papi? Mames, tu portero, güey. Hoy sí la paró. No, hoy sí la paró. Paró muy bien, güey, hoy, eh. Dos, tres buenas, dos, tres buenas. Muy exigente eres. Un error. Pero no pasó nada, güey. Sacó las claves, güey. Las necesarias. En la semana fue con los años de Fer, güey. Sí. Le pedimos y le damos pastel. ¿Vale? Va. Está confabulado, güey. Déjame decirle a Dios. Estas son las mañanitas. ¿Quieres cantar? ¡Pal rey David! ¡Ah! ¡Voy con sedia de empleaños! ¡Te las cantamos! ¡Casi! ¡Despierta, bebé, despierta! ¡Despierta! ¡Mira que no hañeció! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Hasta que se acabe! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo soy bonita pechona Y hasta aquí esta extraordinaria experiencia Muchachos Un agradecimiento muy especial A toda la banda de Buffalo Wild Wings Paseo de la Reforma Que se la rifaron para que esta convivencia Fuera todo un éxito Sin duda estaremos pronto de vuelta Y por supuesto muchas gracias También a todos los que nos acompañaron Hasta muy pronto Bye